El diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Roberto Reyes Cosari, encabezó el foro Retos del Sistema de Jubilaciones y Pensiones en México, donde se abordaron estos temas y se reconoció que los jóvenes ya no pueden contar con una jubilación. En una etapa muy importante para los trabajadores del país. Hace unos días el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de ley en el Congreso para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro país. Un sistema de pensiones cada vez más injusto, donde millones de trabajadores están en riesgo de perder el derecho a la jubilación y miles de trabajadores que ya alcanzaron el tiempo suficiente para jubilarse, no lo pueden hacer porque no alcanzan un salario mínimo en su pensión. Están condenados a morir en su área laboral porque no se pueden ir. Ellos tienen que seguir trabajando porque no hay forma de que se puedan pensionar. En función de eso es importante abrir el debate, no sólo en las cámaras. Tenemos que abrir el debate en la sociedad para que nos apropiemos de lo que significa el derecho a la jubilación o a la pensión. Miles de trabajadores jóvenes ni siquiera saben qué es el derecho a la jubilación. Ni siquiera lo reconocen porque no tienen aspiraciones a jubilarse o a pensionarse. Otra de las problemáticas que calificó se derivó del modelo neoliberal es la adquisición de un crédito para poder adquirir una casa, las cuales se encuentran a plazos de hasta 30 años. El sistema injusto de Afores hace que hayamos perdido el derecho a la esperanza. Por eso es fundamental abrir el debate. El hecho de la democracia, la lucha por la transformación del país que enarbola la 4T, no es una lucha completa si no se recuperan los derechos de los trabajadores. No luchamos porque alguien ocupe un puesto. No luchamos porque alguien sea diputado, sea senador o sea presidente municipal. Si la lucha es verdadera, tiene que ver con recuperar los derechos que nos arrebató el neoliberalismo en los últimos 30 años. El derecho a la vivienda nos los han arrebatado porque hoy obtener un crédito de seguridad social representa endeudarse por 30 años. La única forma, decimos en broma a quienes compramos una casa de interés social, para que sea tuya tienes que vivir 30 años o morirte. Si estás al corriente de los pagos y te mueres, la casa pasa a ser propiedad de tu familia. Si no, la familia se queda sin casa en este esquema criminal que el neoliberalismo ha impuesto en el país. El diputado morenista reiteró que el sistema de pensiones y jubilaciones resulta injusto. Reporto para Noti 13, Laura Ábalos.